Voy desplegando arte como versos, como balas que pueden hasta matarte y enterrarse En su mente no podrán sacarme, cuidado con el alma también puede desangrarse Hay veces que camino y me pregunto mientras sigo si es que el mundo da mil giros ¿Cuándo vamos adelante? Quizás solo alucino o me miente mi el destino Pues yo nunca he sido fino cuando voy a desahogarme porque La verdad que ya estoy harto de que solo el canto calma el llanto y mientras tanto tiendo a preocuparme Si un día me quedo solo espero no ser un bobo, al menos de todos modos tendré algo en que expresarme Las ideas me acompañan vaya donde vaya, me golpean, me patean mas no me dan descanso Mi actitud tan ciega elige vías con guijarros y mi orgullo traicionero es quien me dice ve descalzo He perdido el gusto por las cosas que anhelaba al voltear alrededor y darme cuenta donde estaba Una historia puede estar muy bien decorada pero siempre ten conciencia en como empieza y como acaba Si un día cumplo mis sueños anotados en cuaderno quisiera dejar plasmados en palabras mis recuerdos Darle significado a lo que veo y lo que pienso, confieso que he extrañado las visitas del invierno A veces voy sin ganas sin motivos que te digo pues mañana mis amigos serán testigos de que es cierto Las heridas sanan y eso claro no lo olvido pero díganle a mi corazón que vuelva a dar latidos Jugando con monedas siento suerte, decisiones que tomar y en verdad siento que no me apetece A veces da igual en otras cambian para siempre pero venga lo que venga siempre voy a dar la frente Me dice imaginar las cosas que quiero cumplir, hay momentos en que siento que soy uno entre cien mil Otras veces considero que es mejor dejarlo así pero esta voz que tengo ya no para de insistir Ya me cala en la cabeza, le encaja rompo las piezas, empiezo a dudar si entiendo el concepto de belleza Cuando me vuelva loco todo me importará poco, mi prisión será un castillo con un trono y sin princesa Sencillo comprenderme, imposible el aguantarme pues mi caos es enorme que estas letras lo confirmen Salir de aquí me urge en escribir está mi auge con el énfasis de siempre exigiéndome mi triple Adicto como nadie a las rimas y detalles, la vitamina de mi cuerpo son las buenas frases Así lo dictamina mi sistema y si la vida me condena será justo pues me dio oportunidades Soy todo un analítico pero me falta audacia, trato asuntos como un cínico sin darles importancia Me atrapa mal lo lírico y toda su elegancia, tal vez sueno muy típico pero es lo que me sacia Tal vez sueno muy típico pero es lo que me sacia Me atrapa mal lo lírico y toda su elegancia No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina